En lo personal la consideramos una sanción durísima, yo creo que desmedida y excesiva porque no tiene antecedentes y fundamentalmente los cuatro meses de suspensión de práctica de fútbol y de acercarse a los estadios, para un jugador profesional realmente es más una condena que una pena. Por lo tanto, nuestras preocupaciones en estas horas son cómo blindamos a la selección, que es un equipo que tiene mucha clase, mucha reserva, mucho amor a la celeste, y cómo ayudamos al ser humano, Suárez, a superar un momento que indudablemente es de mucho dolor. Aguantaremos como todo, el lujo se pone peligrosísimo. ¡Ah! Cuando más nos pegan, peor es. Pobrecito. Me imagino la bronca de los muchachos.